Estamos en esta noche empezando un paro interinstitucional convocado por diferentes instituciones como ser la Gabriel René Moreno, la Gobernación, Comité Pro Santa Cruz y otras instituciones cívicas. Estamos peleando por un censo justo para que tengamos los recursos para poder ser atendidos mejores en salud, en carreteras, en obras para nuestro pueblo. Gracias por estar aquí una vez más a los pies de nuestro Cristo Redentor. Hoy estoy en representación del doctor Rómulo Calvo que sabemos por las medidas injustas que tiene él está cumpliendo un arresto en su casa. Estoy en representación del Comité Pro Santa Cruz pero sobre todo acompañándonos a ustedes como ciudadanos como un ciudadano más que se ve afectado por los no recursos que llegan desde el centralismo, por el incumplimiento que se hace a las leyes. Hemos venido peleando para que se realice el censo y cuando en teoría ya estaba casi por la mitad avanzado deciden entre cuatro paredes y con gente que no tiene la facultad de hacerlo, de que se suspenda. Nuevamente desde Santa Cruz, como decía Oscar, las luchas nacen para el beneficio del país. Todo lo que ha surgido desde Santa Cruz, todas las peleas, todo lo que hemos logrado arrancarle al centralismo, ha sido en beneficio de Santa Cruz y no solo de Santa Cruz sino de toda Bolivia. Hoy, aquí, una vez más, como diga lo que es el grito de rector, nos toca luchar y pelear por lo que nos corresponde. Así tenemos que hacerlo hasta que el gobierno decida, sentándose con la mesa técnica, a definir una nueva fecha para el 2023 del censo para que todos podamos tener los recursos que nos corresponden como región y como país.